Habitantes del barrio El Recreo se encuentran afectados por el mal estado de la calle principal. Hablamos con el presidente de la Junta de Acción Comunal para que nos diera a conocer la problemática. Bueno, de pronto la problemática acá más que todo es con la situación en la que tenemos las calles de nuestro barrio, ya que directamente está prácticamente intransitable. Bueno, sí, hemos estado en comisión con el alcalde, algunas personas de acá del barrio, incluida a mi persona y pues la respuesta es que muy pronto se le va a dar solución y hasta el momento pues estamos esperando y desde estos medios le ratificamos y le pedimos al señor alcalde y al gabinete de gobierno que por favor ya está bueno. La verdad es que nuestras calles, por lo menos los días que llueve, ustedes pueden evidenciar la magnitud de los huecos y el día que llueve directamente se vuelve intransitable la calle. Entonces, pedirle a la administración municipal de todo corazón. La comunidad le hace un llamado a las autoridades competentes para una pronta solución, ya que se han presentado varios accidentes. Mire, este hueco que hay aquí, esto es un problema. Cuando llueve, usted sabe que el invierno está bien bravo y que la suerte es que no ha llovido ayer ni hoy, pero aquí cada rato ha habido accidentes cayéndose la gente ahí porque ese pozo se llena de agua y la gente de a pie, vea, vio como pasan las motos casi para trepar a uno, no es mentira, ustedes mismos lo están mirando. Y que está el pedacito está seco. ¿Qué tal cuando esté mojado? ¿Cómo se tiene que montar la gente por arriba del alambre? Vea, mire, como ven ustedes esa yemba seca porque la gente se va montando por ahí pegaitas del alambre porque las motos le huyen al charco que hay ahí y no quieren parar para cruzar una, para después cruzar la otra, sino es que se pelean el pedacito de calle buena que ahí hay medio buena. Entonces, mire, a ver, y el señor alcalde según está acotejando esto desde la semana antepasada que tiene tres semanas de esta que en esta semana, que en esta semana, mire, eso lo vienen a acotejar cuando haya un muerto ahí, porque así trabajan aquí en Colombia. Vecinos del sector tienen la disposición de trabajar en conjunto para el mejoramiento de la calle.